...de los líos, cuéntame porque hay novedades importantes. Por un lado, crees que Maynard puede estar por ahí, la productora, ¿no? Exacto, son varios días los que nos han dicho que esta mañana que María Maynard, o sea, esta mañana no, es que hace ya solo unos minutos, este mediodía, había aparcado aquí en esta calle en la que se encuentra su productora. Todo apunta a que José María podría estar dentro. A parte de esto, también podría ser que hubiera gente dentro que iban a darle material, cosas, a un señor que ha venido con un carrito y al ver que estábamos la presa, ha llamado y se ha ido. A parte de esto, en esta casa, en la casa que hay justo aquí a mi lado, en la casa de José María Maynard en la que estamos normalmente, se ha personado la policía para intentar entregarle a Ángela la ejecución de que tendría que salir de la casa. Ángela no abrió la puerta. ¿Sí? ¿Ese es? ¿Cómo te llaman tú? Esa misma. Esa mañana y le hemos visto... A través de esto, perdón, no con él. Y además, como he hablado también, con Alina y ella misma, nos ha confirmado que la relación de Ángela y Gabriel sigue viviendo en popa, pero que la suya también lo vemos. ¡Hace la pena! ¡Hace la pena! ¡Hace la pena! ...teniendo una relación con Ángela, sino también con Alina. ...y la casa de Maynard no sólo recibe las visitas de la policía. Un periodista alemán llega a domicilio muy interesado, pero no consigue hablar con Ángela. La noticia empieza a dar la vuelta al mundo. El que sí consigue entrar como Pedro por su casa es un nuevo personaje. ¡Hasta la semana! ¡La dusta! Gracias por ver el video.